Amén, amén y amén ¡Cámonos, díganlo fuerte! ¡Déle gloria, déle gloria! Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te amo Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti Ten a la luz que te da Jesús, ten a la luz que te da Jesús Y vivirás allá con Él y para siempre nunca morirás Y vivirás allá con Él y para siempre nunca morirás Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Que fue crucificado, pasó resucitado y vive en mi corazón Y yo predicaré, y yo predicaré, y yo predicaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios, una mirada de fe, una mirada Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él me perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una vez más, todos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, tengo gozo, Señor, tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios!